Hola, muy buenos días. Buenos días, estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo con la compañía de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 66. Ellos vienen a platicarnos varias cosas, ellos son alumnos muy preocupados y muy interesados en esto de la comunicación. Están muy al pendiente de las necesidades y de las problemáticas que viven los alumnos. Entonces, vamos a presentar primero de este lado, por favor, sus nombres. Hola, muy buenos días a todos, yo soy Cristian Hernández. Hola, buenos días, yo soy Braulio Hernández. Hola, buenos días, yo soy Jonathan Albizúa. Muy buenos días, yo soy Diego Villagrán. La primera pregunta con relación a todo lo que hacen, que se irán enterando conforme vaya pasando el programa, es por qué trabajar fuera del aula, por qué no ser como los demás chicos que van, toman sus clases y suena la chichara a la hora de la salida y me voy a mi casa, por qué salir del aula a trabajar con los papás, con los alumnos, con la comunidad en general de las escuelas. Bueno, es que yo siento que en parte es como de una forma aburrida o flojera el estar haciendo lo mismo siempre, a lo largo del ciclo escolar de la escuela, porque es 200 días, porque es feo estar sacando un cuaderno de español, el de mate, ya al final no se aburre. Entonces yo digo que padre también es participar ahí en la escuela y hacer cosas ahí en la escuela que pues al final de cuentas nos sirven a todos. Así es, pues otra cosita por la que hacemos esto es, como dicen, para salir de la rutina y pues creo que es importante descubrir los talentos, habilidades de cada alumno, ya que pues saliendo de la secundaria se va a un medio superior y cada prepa, cada vocacional se enfoca en una carrera específica, después de esto llega la licenciatura y creo que debemos descubrir, como decía eso, los talentos para que no se nos haga algo tedioso, algo aburrido en nuestro empleo, porque pues va a ser, vamos a estar añísimos dedicándonos a lo que nos guste, y tiene que ser algo que nos apasione y algo que no nos aburra nunca, como por ejemplo a nosotros el radio y las comunicaciones, por eso tenemos tanto tiempo en esto. ¿En qué lugares han participado con diferentes temas? ¿En qué lugares han ido a dar pláticas o han expuesto algún tema? Pues principalmente lo hacemos más bien en un proyecto que tenemos, pero también hemos estado en presentaciones de reuniones de alumnos. Bueno, en esas reuniones de alumnos, si uno lo ve sería otra cosa aparte, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo porque es la acción de comunicar, y nosotros hemos ido a reuniones de sociedades de alumnos, a eventos que nos han llevado por parte de la delegación, un día invitaron a todos los años de tercero de la escuela, entonces también hemos estado interactuando afuera de la escuela, con distintos tipos de personas y hasta lo mismo de las mismas escuelas. ¿Qué temas? Pues hemos visto temas, por decirlo, en general lo de las escuelas, los conflictos, las necesidades, casi siempre hemos ido más a las sociedades de alumnos, y ahí tratamos problemas, nos dan pláticas acerca de la integración social de un alumno a la escuela y de la amistad y todo eso, en general. ¿Cuáles son las necesidades y las problemáticas que ustedes viven en una escuela? Bueno, las escuelas en sí tienen muchas problemáticas, pero existen varias en general, pues podría ser el bullying o la basura, existen varios temas que igual se pueden hacer, se puede hacer un cambio para favorecer tanto a la escuela como a los alumnos. ¿Por qué les interesa tanto los medios de comunicación? ¿Por qué les agrada a los cuatro estar inmiscuidos en los medios de comunicación? Pues yo creo que es algo de actitud personal, porque creo que somos muy habladores, muy platicadores, muy chismosos, y creo que es una… yo creo que cada persona tiene una necesidad, y la nuestra sería como decirlo, darnos a conocer, como que nunca, en especial a mí, nunca me gusta callarme, dejar las cosas solo para mí, siempre quiero platicarlas con mis amigos y lo que me pasa en la calle, platicarlo con todos, y ahora uso el radio como un medio para esto. Tocamos un tema en específico cada día, y pues lo revertimos con cosas que nos pasan a nosotros, y de ahí nace la necesidad de estar todo el tiempo comunicándonos con los demás. Bueno, aparte, pues, este… esa de andar comunicándose, más bien platicando y hablando, pues es necesidad de cada serie, es lo que generalmente hacemos. Pues a mí también, en lo personal, no me gusta llegar a la escuela, estar callado todo el día, o estar tomando las clases así como es en general, me gusta más estar platicando, cosas así. Llego a mi casa y abro mi Face, y sigo platicando ahí con mis amigos, y si puedo ir a alguna casa, seguir allá, pues ahí voy. Me gusta estar de social y estar ahí con mis amigos. Pues, creo que también por… otra cosa sería por diversión, ¿no? Más que nada, porque pues, este… nuestro proyecto surgió por diversión, de hecho surgió más bien por una broma. Bueno, pues, nosotros nos interesó esto de radio, porque, pues como dicen, es un poco salir más de la rutina, y pues también nos ayuda a entretenernos un rato, y pues podemos comentar temas que a nosotros nos agradan, o queremos dar a conocer, y pues lo podemos hacer de forma abierta. Bueno, pues creo que ya lo han estado mencionando los cuatro chicos, el medio de comunicación que más les interesa es el radio. ¿Por qué la radio? ¿Por qué crear un proyecto de radio? ¿De dónde surge la idea? ¿Estaban sentados platicando? ¿Estaban en el receso? ¿O en dónde estaban? No, en un bar no, porque son menores de edad y dudo que los hayan dejado entrar. Entonces, ¿dónde surge esta idea de vamos a hacer un proyecto de radio? ¿Vamos a hacer una estación de radio? Bueno, como ya saben, nosotros somos chicos de tercer año, eso empezó cuando nosotros íbamos en primero, casi entrando. Pues dijimos, se nos ocurrió, fue una idea algo loca, se nos ocurrió de repente hacer eso, pero pues yo empecé primero con la idea de que vamos a hacer esto, con mi compañero Jonathan, y luego se perdió, y luego él, y luego se perdió otra vez, hasta que llegamos a segundo grado, nuestro profesor de español, el señor Rafael Carmona, saludos, un gran profesor. El maestro tiene una estación de radio, y tiene amigos que tienen estaciones de radio, especialmente de rock. Entonces ahí nos fuimos adentrando con ellos, y se dio la oportunidad de entrar, nos ofrecieron que estuviéramos en su estación de radio, en el Rhinoceronte Radio, y pues ya decidimos hacer un programa de radio. Bueno, nosotros teníamos en lo que es lo del radio, hacíamos programas basados en un programa de computadora, que los graba, el problema es que no eran en vivo, entonces el maestro de español que teníamos, nos dejaba de tarea hacer programas de radio, y eso, que luego él los usaba como calificación y todo. Entonces, pues como un maestro nos pone limitaciones, me van a hablar del tema, las manifestaciones artísticas, cosas así, que eran temas que pues los hacíamos, pero al final de cuentas ya no nos gustaban, o nos aburrían. Entonces pues surgió así como un comentario, es que el maestro nos limita mucho, hay que hacer un programa de radio nosotros. Y pues de ahí salió, y fuimos a preguntarle a un señor, que trajo el mismo maestro, que tiene una estación de radio por internet. Lo que yo le pregunté era, si nos podía dar algunos programas de computadora, para hacerlo por internet. Y él nos dijo, pues si quieren vénganse conmigo, aquí en la estación podemos hacerles, darles un espacio a ustedes. Y pues de ahí llevamos un buen rato. ¿Cómo se llama su estación de radio? ¿Cuál es el nombre que le pusieron? Bueno, la emisora se llama, algo espantoso, es la universidad del infierno, ya que es puro rock and roll, el rinoceronte radio de igual manera. Nuestro programa se llama Sobre dosis de humor, ZW, como animales. Y pues el nombre del rinoceronte radio ya estaba, cuando nosotros llegamos fue de un libro, no tengo bien el autor, del libro que se llama El rinoceronte. Y pues es una filosofía algo, algo padre, pues ya que nos hace personas, bueno, así como los lemas de las técnicas y todo eso. Y pues sí es como dice, un rinoceronte simplemente embiste, sea una persona, sea un trailer, sea lo que sea, el rinoceronte siempre va a embestir y así pues es como nuestra filosofía, hacer lo que queramos y bueno, hasta cierto punto y pues darle, echarle ganas a lo que queramos porque pues nada es imposible, como el rinoceronte nos lo ha enseñado. Muy bien, bueno, pues ya son varias las técnicas que están conectadas acompañando a estos chicos de la técnica 66, la 32, la 116, la 13, 17, 18, la 3, 43, 56, 64, 84, 72, 75, 98, 78, 22, la 6, la 42, la 44, así es que aprovechen que todas estas técnicas están conectadas para que ustedes puedan promocionar su estación de radio, sus programas, donde a lo mejor tienen redes sociales o algún correo con el cual se pueden comunicar con ustedes y entonces tener ahí como más contactos con relación a la comunidad de escuelas secundarias técnicas, entonces es un buen medio para que ahorita aprovechen ustedes y me den algún teléfono, algún Facebook o algún email o algo así para que se pongan en contacto con ustedes. Técnica 84, buen día, un saludo, la técnica 13, se ve que les sirve y se ve que se expresan con seguridad y con mucha fluidez, el hecho de trabajar en radio les ha servido un poquito más, bueno, creo que es evidente que los chicos son muy extrovertidos, como decía aquí este chico, dice, bueno, a mí me encanta hablar desde lo que me pasa en el día y compartirlo con mis amigos, pero ¿les sirve un poco más el estar trabajando en esto de la radio, chicos? ¿Les ha ayudado más en su manera de ser? Pues sí nos ha ayudado mucho porque, por ejemplo, nos soltamos más en el habla, por ejemplo, en las exposiciones de la escuela, en lo personal yo ya me siento más seguro, nos ha dado mucha seguridad el programa de radio, como personas al platicar o al hacer lo que sea, que viene siendo también la filosofía que estaba mencionando mi compañero, pues simplemente embestimos. Exactamente, aparte creo que es un gran medio y nos ha servido para muchas cosas, nos ha enseñado a ser como los payasos, ¿no? es como un escaparate como los payasos, siempre tenemos problemas en la casa, en la escuela, en materias, etcétera, etcétera, pero creo que es un escaparate para olvidarnos tantito de esos problemas, ¿no? Y dar otra cara, siempre hay que sonreír ante los problemas, entonces creo que si llega alguien a una estación, por ejemplo, yo que estoy reprobando materias y a escuchar todavía a una persona que tiene problemas y nos los está platicando, pues creo que este mundo no giraría, así que pues hay que somos, es como que otra filosofía, hay que sonreír ante todo eso y dar otra cara, ¿no? porque alguien tiene que sonreír en este mundo, ¿sí, no? Alguien tiene que hacerte reír para que digas pues hay que echarle más ganas. Bueno, uno a veces como decía aquí Cristian, llega con que reprobó materias y eso, pero pues al final llegas con el fin de o dar una información o hacer reír a alguien y a nosotros lo que hacemos es hacer reír a alguien, más bien a un público, hace cuenta que si vemos un tema pongamos la religión, buscamos lo gracioso de la religión, si vemos maestros buscamos lo gracioso de los maestros, para verle el lado cómico a todo, para no siempre estar con esa seriedad o estar triste o no sé, yo llego triste a veces al radio, llego con flojera y termino estándome ahí hasta las siete cuando apenas son dos horas, me aviento platicando con ellos, ya está fuera del aire y seguimos platicando. Así nos pasa aquí, todo el tiempo platicamos, perdón que te interrumpa, continúa. como dice, pues sí nos ha ayudado mucho porque pues así nos podemos expresar un poco más, y sí nos ha ayudado tanto en expresión de sentimientos, cosas y también este radio pues lo llevamos a cabo por entretenimiento y como dice él, podemos meter temas que a nosotros nos llaman la atención o nos gustan y así nos podemos divertir un rato. A mí me da gusto que esté formado por cuatro chicos porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta pero aquí por ejemplo en The GES Radio vienen muchísimas más niñas que niños porque son las niñas las que tienen como más facilidad de platicar y platicar y platicar y los niños son un poquito más reservados o más concretos, ¿no? El típico de ¿cómo te fue? Bien. En cambio si le preguntas a una niña ¿cómo te fue? No, bueno, te cuenta desde que abrió el ojo y como, y que si primero fue el pie derecho o el pie izquierdo el que bajó de la cama y demás y los niños son como un poquito más reservados y se dan cuenta estos cuatro chicos además de ser guapos e inteligentes bueno que aquí ya se balconeó un poco que de repente le va un poquito mal en alguna materia ¿verdad? Pero también son inteligentes y qué bueno que le ven el lado gracioso a la vida porque ¿para qué estar hablando de lo malo, de lo malo, de lo malo? Qué bueno que a todo le encuentran lo bueno, lo chistoso, lo divertido, lo entretenido, eso es muy bueno. La técnica 98 dice toda idea estructurada genera proyectos con capacidades y potencializada y origina un producto viable e innovador y me pusieron aquí, Estrellita me hizo favor de ponerme una carita feliz. La técnica 13, estudien comunicaciones, periodismo, ciencias, políticas, qué bueno que menciona esto la técnica 13, ¿qué quieren estudiar ustedes de grandes en la universidad? ¿Qué quieren estudiar chicos? Bueno, pues de mi parte ya está claro que yo voy a ciencias de la comunicación, a la parte de locución, me gusta locutor de radio o conductor de televisión. De mi parte, pues creo que atinaron porque quiero estudiar ciencias políticas, pues de mi parte estoy entre esas dos inclinado más hacia ciencias de la comunicación pero estoy entre ciencias de la comunicación y ciencias políticas. Bueno, pues a mí me interesa la astronomía, me interesa también las finanzas, pero pues se podría dar como un tipo hobby, ¿no? Y podríamos igual seguir con el programa u otras cosas. O estudias finanzas y ya los asesoras a ellos, ¿no? Y entonces ya todos felices y contentos. Técnica 32, ¿cuál es su página? Pues nos encontramos lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por www.elrinosoronte.tk. una T y una K. Bueno, una aclaración ahí en lo de la página. Ahorita hay unos problemas ahí que ahora sí que no nos, no son de nuestra parte. Estos problemas, bueno, les voy a decir la página en general, es www.universidaddelinfierno.mex.tl universidaddelinfiernotodojunto.mex.mex.tl Es para accesar más fácil sin problemas. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Hola, ok. Este es www.universidaddelinfierno.mex.tl Mex.mex.mex.tl Universidad del Infierno todo junto. Técnica 80, tienen actitud muy positiva estos chicos. Técnica 41, así inician los grandes proyectos, es cierto. Por ejemplo, de GES Radio empezó así como ustedes, haciendo pininos apenas, ¿verdad? Ahí van, ahí van. Muy bien chicos, y ya después resultará que serán muy exitosos, muy famosos, tendrán mucho rating, se pelearán por ir a su programa a lo mejor, ¿verdad? Y hay otra pregunta, ¿de qué tema hablan? Tú decías que desde cosas muy comunes y tú mencionabas de que a todo le ven el lado positivo, pero ¿tienen algún otro tema o cómo van planeando la estructura de los programas? Bueno, generalmente llega, este Christian llega tarde a mi casa y me dice ¿de qué vamos a hablar hoy en lo que estoy perdiendo la computadora? comida, maestros, así a veces lo sacamos de la bolsa, a veces sí lo planeamos, a veces no, depende de lo que vivamos o lo que nos dé risa y decimos pues vamos a hablar de esto o del otro. Así es, los temas son principalmente de interés para jóvenes, ¿no? cualquier tema noviazgos, este, sexualidad, o sea, en nuestra estación de radio y en nuestro programa especialmente se trata de aclarar muchas dudas y que los chavos se sientan como en su casa, lo que no pueden preguntar a sus papás, lo que no pueden preguntar a sus tíos o lo que sea, si nosotros lo sabemos o un consejo o lo que sea, pues que se sientan más seguros o que quieren contarnos algo, cualquier cosita. ¿Pueden volver a repetirnos qué días transmiten? Estamos lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, voy a leer rápido los comentarios y hay dos preguntas que también me están faltando, están acostumbrados al manejo del micrófono, dice la técnica 3, sí, se nota. Técnica 44, felicidades a los alumnos, se ven muy seguros de lo que hacen. Técnica 43, sus puntos de vista son muy inteligentes, y bueno, yo también quisiera preguntarles, ¿cuál es el futuro de este proyecto? ¿Ya tienen visualizado qué es lo que quieren hacer? O sea, porque bueno, creo que la manera de cómo empezaron a planear todo esto se vio como muy sencillo, pero ya va agarrando más forma. ¿Tienen algún plan a futuro? Bueno, planes a futuro, a gran futuro, yo creo unos 10 años, obviamente ya esperemos trabajar en algunas estaciones de radio, juntos ojalá, pero con esto de radio por internet va a seguir hasta que me muera, porque es una, el radio por internet es un escaparate para decir cosas que no se pueden decir en el radio normal, porque yo voy a entrar a trabajar al radio y me van a poner un guión, me van a poner a decir comerciales, a recomendar algo que a lo mejor no es bueno, como refrescos o así, que no son buenos y en el radio por internet se puede hacer más o menos la crítica y decir cosas que no se pueden decir en el radio normal. Claro, bueno, también quisiera yo preguntarles desde cuándo empezaron a transmitir en internet, ¿cuál es la fecha? Bueno, empezamos el día del cumpleaños de este amigo, fue en junio, ¿qué? Primero de junio del año pasado. Esa fue graciosa esa transmisión, nos salió mal, no funcionaba la música, se nos fue el guión, una sección bien grosera, salió todo mal, pero se arregló con el tiempo. Suele pasar, pues es que ustedes estaban, digo, hay que ensayar y también los errores me imagino que a ustedes les sirve para ir perfeccionando y puliendo ciertas cosas, por ejemplo, tú decías que se puede opinar de algún tema como sexualidad y demás, pero también recuerden que ustedes tienen la responsabilidad de informar a la gente de la manera adecuada, yo no puedo a lo mejor inventar la información o decir, bueno, yo creo que para no embarazarte puedes utilizar un chicle bomba, no, creo que ustedes tienen que investigar la información de lo que van a hablar qué padre que a ti se te ocurre, ah bueno, comida, hoy vamos a hablar de comida, pero hay que ser muy responsables de lo que hacen, yo los felicito chicos, las técnicas venían, bueno, estaban muy contentas y muy participativas, la verdad es que les agradó mucho lo que hacen y también me preguntaban si iban a estar en radio, claro, al ratito van a estar en radio con nosotros, platicando un poquito también para ver qué tal se escuchan, verdad, así es que las escuelas que están acompañándonos en tele, ojalá que al ratito se pasen a radio para que escuchen a estos chicos en su programa, ¿cómo quedamos? ¿qué se llamaba? Sobredosis de humor, ZW. En DGS Radio, mi comercial, sí, claro, tengo que hacer mi comercial y bueno, también mencionar que al ratito nos vamos a ir al encuentro de las TICS, vamos a estar allá en el CITE trabajando con algunos profesores, ojalá que les guste este curso que les vamos a dar allá en las TICS en el CITE y ya nos vamos, chicos, se acabó el tiempo, se acabó, se acabaron los 20 minutos, ya llevo como 25 o más, muchas gracias, ¿quieren concluir con algo? Invítenlos a que los escuchen. Pues ahora sí que, bueno, muchas veces llega este cuate y dice, ¿cuánto público hay? Si sí hay, hacemos, si no, no, y hasta lo hacemos de opinión, lo hacemos así, pero a veces ya hasta llegamos con ganas, generalmente nos gusta, nos dan hasta más ganas de hacer el radio cuando vemos que tenemos ahí un chat y en ese chat luego aparecen muchos monitos, ¿no? Son los conectados, entonces cuando aparecen así sí nos dan hasta ganas de aventarnos tres horas y todo, entonces, ahorita sí me aviento tres horas aquí, cuatro horas aquí, me dicen que 30 conectados, pues tres horas, pues es bueno cuando hay mucha gente porque hasta dan ganas de seguirle más por los temas y que opinen y todo, pero cuando hay una persona y eso no nos gusta, así que los invito a que escuchen el programa y a que nos escuchen al rato en el radio de gesto. Así es, pues ya para concluir, muchísimas gracias por acompañarnos ahorita y pues este, los invitamos otra vez por favor, por lo que más quieran, a que nos escuchen, aquí ahorita nos vemos en radio de gesto con sobrevueses de humor, los locutores, todo el desastre, ¿de gesto radio? es tu radio, la mía, la de todos, así que… Muy bien, bueno, mañana en tele la serie CEPA Cómputo y Colegio Particular, José Encarnación González Villaseñor, ese nombre tan cortito, bueno, el colegio estará aquí con nosotros mañana aquí en DGSTV y los que se van en tele, recuerden, es obligado que se vayan a radio a seguir escuchando nuestras transmisiones, muchas gracias, esto fue todo en DGSTV, TV Aprendiendo, mi nombre es Nick de Navarro Toscano, bye. Escuela Secundaria Técnica, por la superación del médico, médico, médico. Técnica, c Natomiast. K Gracias por ver el video.